Cerca de la Roma, hay una casa de la gente, que es la persona, hay una casa de la gente, que es la persona, y la ola va a ser ella, ya no va a cantar, el mar que os digo a los pellejos, y el mundo es que no hay nada, que es la persona, que es la persona, que es la persona, la persona, hay una casa de la gente, quiero bailar con mi rey, y que no me espalza el viento, quiero bailar con mi rey, y que no me espalza el viento, que la libertad de los cristianos 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 que la libertad de los cristianos